Tercera y definitiva jornada sobre el club de golf La Dehesa, tras la cual hemos podido conocer el nombre del primer equipo en unirse al recién estrenado palmarés del Campeonato de Madrid Interclubes Femenino para mayores de 25 años. Siete equipos se postularon al título y la regularidad y el buen juego desplegado han sido fundamentales para alcanzar la final con éxito. Los dos equipos finalistas Puerta de Hierro y Club de Campo Villa de Madrid salieron a por el tercer recorrido con las fuerzas muy equilibradas y con el bagaje de haber librado sus respectivas semifinales con resultados muy abultados. Aún así, las apuestas se ponían de parte de las jugadoras de Puerta de Hierro, que ayer se imponían a nuevo Club por 5-0. Prácticamente el mismo marcador que Club de Campo, que terminaba mandando a La Dehesa al partido de consolación. Ya con los dos finalistas sobre el campo villanovense, ambos combinados mostraron lo mejor de sí mismos, llevando al extremo la igualdad a lo largo de los 18 hoyos, decidiendo el torneo por la mínima y prácticamente al final de la ronda. Un marcador de 3 a 2 le daban la victoria al combinado del Club de Campo, que estuvo capitaneado por Cristina Franco y formado por la propia Cristina, Miriam Pereda, Mercedes Gómez, Isabel Alonso, Marta Parajes y Mercedes Cubillo. En el enfrentamiento por el tercer y cuarto puesto, La Dehesa se impuso a nuevo Club por 4 a 1, mientras que la quinta plaza sería para la Moraleja, seguida por el Race. El equipo de la Real Sociedad Hípica cerró la clasificación.